¿Cuál es su nombre? Alexis Michael Sincisidro ¿Cómo? Más fuerte Alexis Michael Sincisidro ¿Cuántos años tienes? 22 ¿A qué te dedicas? Soy... hago shows infantil Ya sabes por qué se te ha detenido, ¿no? Sí, jefe Usted ha abusado sexualmente de su amiga, ¿no es así? En su casa, ¿es así o no es así? No 19 años ¿Ah? No, jefe, yo no le hice nada Así es, ¿por qué usted miente? Nada, jefe Yo no le hice ¿Ah? ¿Por qué tiene usted esos rasguños en la cara? En el fútbol Así es, ¿no? Sí, jefe ¿Por qué miente usted? No, jefe Hay todas las pruebas que usted ha abusado y sexualmente ¿O sea que no lo ha tocado? No, jefe ¿Ah, no lo ha tocado? ¿No lo ha tocado? Discúlpame, jefe O sea, sí hemos tenido relaciones, pero no así, como dice, contra su voluntad, no, jefe ¿Y por qué crees que está en el... ¿Por qué crees que está en el hospital? ¿Por qué crees que lo ha... Este... Hay denunciado Y encima eso todavía usted lo ha agredido Los dos Y lo ha agredido usted, a ella, antes de... De... Y cometer el acto No, jefe Yo no le he agredido ¿Por qué miente usted? No le he agredido Porque los dos estábamos mareados Y ambos los dos hemos hecho, jefe Yo tengo pruebas Que ella misma me llama en el Facebook ¿Le ha llamado con un amigo? En el Facebook me llama, no Yo no quería tampoco ir Y ella me dice, no, ven, ven, ven Yo estaba en el Facebook, jefe Ahí está todo Y por eso usted abusó, ¿no es cierto? No le abusé, jefe O sea, ambos los dos hemos tenido eso Pero yo en ningún momento Ya abusaba de ella, jefe